Aplausos 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 El escenario deportivo Disfruten de un gran espectáculo deportivo Aplausos 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 ¡Muchas gracias! 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 Me parece que, me parece que, me parece que, me parece que es que dice el árbitro, el árbitro, la liga de fuera, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, una, cincuenta minutos ya, accepcional, e inscrito, ya lo más, ya lo más. Sinen la немnola Bernardo ¡Gol! ¡Gol! ¡Torteo! Torpero profesional En cuanto a midas en el ejército Este atacarín de Brasil Acerazú Acerazú En el día de anticipación ¡Vine! ¡Vinal, final, final, final! ¡Se terminó Bernardo! ¡Se terminó! ¡Qué le vamos a hacer? ¡Tengo el equipo! ¡Dejéme ese discurso!